Bueno, como ven, ya estamos en el sillón de los acusados, no, es en el sillón de los benditos El sillón de los que disfrutan De los que vamos a disfrutar hoy Esto que tenemos aquí, si saben que es verdad, es agua de matalí, una agua deliciosa Aquí Fernando, ahora sí, yo no sé por qué le sale tan rica, no me sale igual a mí Esta agua de matalí, es una agua de, ¿cómo se llama? De matalí, que es aquí, es una hoja, es una planta típica de aquí de Tabasco Acá hacemos la infusión con jengibre, de hecho tiene jengibre y tiene tomillo Ah, sí, sí, a ver, delicioso Hergimos lo que es el matalí con tomillo y el jengibre Y ahí pasamos a lo que es el procedimiento de un licuado Le ponemos jugo de limón natural, jugo de naranja agria y un toque de piloncito Está delicioso No es un agua el cual sea igual a las que estamos acostumbrados Que es lo tradicional Que nada más cocemos el agua de matalí Aquí le ponemos ahora sí que un toque diferente Para darle un poquito más de frescura, un sabor diferente Y algo muy propio de lo que es el restaurante En lo que solo aquí en Morena Mía pueden degustar Acá tenemos nuestro plato que acabamos de terminar con mucho cariño para ustedes Acá tenemos lo que es nuestro tiradito de atún con extracto de chile Perdón, con extracto de frutos rojos y aceite de chile secos con nuestros frotes orgánicos Espero que sea de su agrado, doña Carmen y bienvenida Si venimos a Morena Mía, ¿cómo lo pedimos? Lo pueden pedir como atún con frutos rojos Atún con frutos rojos Así facilito Dávenselo bien Es un plato que lo tenemos como especial ¿Ok? Tenemos también Es un plato especial de aquí de la cocina de Morena Mía Que son platos auténticos ¿Sí? Con sabores completamente distintos Y pues espero Vamos a probar Poderlos verles pronto Lamento mucho que ustedes no lo puedan hacer Pero yo sí A probar este Pero yo sí lo voy a probar Tidadito ¿Sí? Lo vamos a acompañar con un poquito de De frituras ¿Sí? Para darle ese Ese crocante Ay Dios mío Esto está delicioso Rico, picante Algo completamente Yo por eso me porto bien ¿Para qué? A donde yo vaya a comer rico Está delicioso, Marru Delicioso ¿Verdad? Ya el atún Ya así como el aguachile Ya agarró su sabor Y nada de que sientas el sabor feo No, no, no Porque mucha gente dice Ay no Es que está crudo No Para nada Está delicioso Muy muy rico en el carne La verdad que Muchas gracias por acompañarnos En su casa Que es mi casa también Que es el restaurante Gracias Fernando Se te agradece mucho Las veces que usted quiera venir a compartir Espero también tenerla pronto Para que cocinemos algo tradicional Sí, lo vamos a hacer Que es tan rico Que la verdad que tiene toda mi admiración Ya he probado su comida Esa salsa Esa salsa El chiltepín El estofado El mole La lengua La verdad que Muy muy rico ¿Sí? A ver si que podemos decir que Tenemos una gran cocinera en casa ¿Sí? Igualmente Igualmente Tú no te quedas atrás Él cocina también Cocina típica tradicional ¿Eh? Que la cocina rica Ay el picante está delicioso Está riquísimo Ya vieron Esto Es El producto De un trabajo De una dedicación De un aprendizaje De una persona que ama lo que hace Porque cuando nosotros amamos lo que hacemos Todo nos sale muy bien Y todo nos da Pues Una satisfacción Se siente hermoso Yo cuando cocino siento No sé Como que me inspiro Como que Siento que ahí se va lo mío ¿Sí? Y trato de que Cuando lo pruebo Digo no A esto le falta No le falta Siento que Es parte de mí La que estoy entregando En cada En cada guiso que hago Y así sucede con Fernando Él Cada uno de los guisos que prepara Son deliciosos Entonces Pues Ya tienen la receta Ya vieron Como se prepara Y Ya le vamos a pedir la receta De esta a Fernando Y ya se las voy a subir al grupo Igual Pues Síganos viendo Todos los días A la una de la tarde En www.tabascoi.tv Ahí van a disfrutar Todos nuestros programas Que hemos grabado Con mucho cariño Para ustedes Nuestras redes sociales En Twitter En Facebook En Yo tengo un grupo De cocina Tabasqueña Donde todos ustedes Pueden entrar Yo sé que hay mucha gente Que está ahí Les agradezco Y les mando Un abrazote Y un besote También Hay una página Se llama Las recetas De Carmen Balcazar Y muchísimos Grupitos más Que los he hecho Y los he creado Con mucho amor Para el apoyo Y cariño De ustedes Ha sido un placer Estar con ustedes Mostrarle algo rico Y nos vemos Para la próxima Que Dios los bendiga Gracias Fernando Un abrazo Que Dios te bendiga Muchas gracias a ustedes Y hasta la próxima amigos Un besote Y todo 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 Como decía ¿Cómo se llamaba? Walter Walter Mercado Walter Mercado Y todo mi amor Para ustedes Hasta luego Hasta luego Chau